Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Java Enterprise Edition nivel básico utilizando NetBeans creado en www.javiermartinez.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos trabajando con lo que era nuestro controlador Servlet recuérdate que estamos trabajando con nuestro nuevo proyecto, que es el proyecto personal MBC entonces, aquí tenemos que hacer una validación y eso con respecto a la variable OK entonces colocamos IF OK abrimos llave se va a dar una condición en caso de que sea verdadero y la condición contrario en caso de que sea falso aquí nosotros, si es verdadero vamos a mandarlo a la parte que muestre el menú entonces, como esto ya lo tenemos aquí en el proyecto personal JSP, la parte de menú entonces lo que hacemos es lo siguiente clic botón derecho le decimos copy y luego nos vamos aquí hacia web pages y le decimos past y aquí tenemos al menú JSP lógicamente todo este código no lo vamos a utilizar porque lo que queremos es mostrar una página HTML ok entonces este código interno lo borramos esto también esto acá es de usuario incorrecto es un mensaje esto va a quedar así de esta manera borramos esto también y borramos el validar login vamos a dejar una página HTML limpia entonces aquí le damos clic botón derecho marcamos todo y le colocamos format para que quede mejor format data entonces ese va a ser nuestro menú ok vamos a guardar recordate que ahora él está en personal MBC vamos a cerrar aquí entonces vea lo que vamos a hacer aquí en caso de que sea contrario él tendría que dar un alerta que es el que teníamos antes en menú JSP que es el de usuario incorrecto ok entonces vamos a hacer algo vamos a crearnos aquí una nueva página JSP que se va a llamar alerta alerta muy bien le damos finalizar nos borramos el código que no sea HTML y aquí le colocamos el título que tiene aquí en menú que es registro de personal lo copio lo pego aquí en alerta y aquí donde me dice hello world voy a colocar lo siguiente porcentaje igual mensaje porcentaje cierro por qué hago esto si ven nota esto lo hago porque voy a insertar acá un mensaje en Java Server Pages ok lógicamente aquí no puede encontrar la variable mensaje y aquí me está diciendo que es un tipo ilegal de HTML ok pero esto ya lo vamos a arreglar bien vámonos aquí nuevamente a controlador y tenemos entonces que redireccionar cierto es decir si ok es verdadero se va a ir a menú y si es falso se va a ir a alerta pero tenemos que crear el mensaje también bien entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente colocar el objeto response que tiene a set redirect send redirect y aquí le colocamos en vez de login le colocamos el archivo donde lo queremos mandar que en este caso sería a menú punto jsp lógicamente aquí tenemos que hacer una copia de esto y lo vamos a pasar aquí abajo para mandarlo en caso contrario hacia alerta alerta jsp entonces ven aquí tenemos el método usuario válido si y aquí nos está dando una advertencia que me dice que lo puede encerrar dentro de un try catch o puedo lanzar una cláusula java y o y o exception esto es lo que voy a hacer para no encerrarlo en try catch entonces él aquí coloca throws y o exception ok y coloca aquí java y o exceptions entonces se solventa allí eso ya tenemos entonces aquí la parte de el send redirect vamos a ir guardando ahora que es lo que pasa como podemos saber si la variable acá podemos pasar el mensaje como podemos pasar el mensaje el mensaje lo vamos a pasar de la siguiente manera aquí en el else colocamos request get session get session por aquí get session punto set aquí sería set attribute entonces ve él me pone aquí login y ok pero aquí voy a colocar la variable mensaje que es lo que estoy necesitando por allá y aquí le voy a mandar el mensaje como tal login o password incorrectos 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 login y password incorrectos ve que lo estoy haciendo con una variable de sesión ok entonces si me vengo aquí alerta puede entonces utilizar aquí código arriba de jsp si para poder recuperar la variable mensaje entonces colocamos nuestros tags dejado aquí cerramos porcentaje mayor que y hacemos lo siguiente string mensaje y aquí le vamos a pasar a lo que devuelva el request va a ser tipo string aquí sería request request punto get aquí sería get session para recuperar la sesión y get attribute y el nombre en este caso sería mensaje si bien entonces ve que aquí ya se acomodo todo entonces ve aquí podemos colocar una validación si mensaje es igual a null entonces vamos a mandarlo hacia el index si déjame ver aquí al index exactamente que sería aquí si va response ahora response response punto send redirect y aquí le coloco donde va location le coloco el nombre que sería index punto jsp entonces ve si ve que estamos utilizando en el desarrollo mbc las mejores características de los del trabajo con servlet estamos utilizando páginas con java server pages estamos utilizando sesiones estamos utilizando páginas jsp con código html es decir estamos trabajando con lo mejor de ambas tecnologías la tecnología de desarrollo por medio de servlets y la tecnología de desarrollo por jsp seguiremos entonces en el video número 36 de este curso un abrazo y hasta entonces mbc 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 mbc